Sergio, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, estamos iniciando año, iniciando taller, un taller inesperado, pues yo creo que para todos los majestuos y para todos los que están hoy conectados con nosotros, yo feliz de estar acá con ustedes. Así es, un taller atípico, un taller fuera del horario normal, un taller fuera de lo que teníamos acostumbrados a tener a las 4 de la tarde hora Centroamérica y 5 de la tarde Colombia y Ecuador y Perú. Y vemos que hay mucha gente conectada pese a eso, ¿no? Ya vemos que hay 30 personas ante aquí. No sé si por ahí todavía me están escuchando. ¿Pausó? Sí, sí, te escuchamos, pero te vemos ahí como medio pausado. Pero bueno, les voy contando a todos los maestros que nos están acompañando hoy, que ya veo que vamos subiendo cada vez más. Ya estamos casi 40 maestros conectados. A esta hora que es atípica, que son las 9 de la noche en México, en Guatemala y en algunos países de Centroamérica. Y son las 10 de la noche en países de Sudamérica y, bueno, 11 y 12 de la noche en otros países. Pero resulta, bueno, se nos perdimos a Sergio ahí, pero ya va a volver Sergio ahorita por problemas de conexión. Pero lo que les quiero contar es que hoy tenemos un taller muy especial. Hoy es un taller en el que vamos a tener invitados desde el otro lado del mundo. Vamos a tener invitados desde la India. Nos van a hablar o vamos a estar con Chandrajas, por aquí ya está regresando Sergio, con Chandraja Singh, quien es, Sergio, bienvenido de nuevo por acá. Ya, ya, nuestras acostumbradas, acostumbradas, perdidas de Sergio por ese internet que tiene. Bueno, bueno, que a veces nos deja por aquí hablando solos, pero bien. Oiga, pero, pero, pero. Yo siento que inicie el taller para que esto ya deje de funcionar. Así es. Sergio, les estaba contando, maestros, que tenemos un invitado muy especial hoy, que es Chandraja Singh, desde la India. Y quería contarles a todos los maestros que la idea es que vamos a traer experiencias como las de Chandraja, como las de Chandrajas de ahora en adelante. Él nos va a contar cómo vive la experiencia pedagógica un maestro de la India. No sé cuántos de ustedes sepan, si algunos de ustedes saben cómo, cómo o tiene amigos en la India o ha estado en estas partes del mundo y ha tenido esa experiencia. Por favor, cuéntenos ahí en el chat. Escríbanos qué tanto saben de allá. O si no saben nada, también díganos si no saben nada y qué les gustaría que le preguntáramos a Chandrajas, que ya vamos a estar aquí con nosotros. Y, pero vamos a empezar por lo que siempre empezamos, por saludar a todos los que se conectan hoy y que nos están escribiendo a esta hora. Entonces tenemos al profe Gustavo desde Guatemala, que el profe Gustavo fue el primero que nos escribió hoy. Profe, bienvenido, como siempre usted acá, en primera fila. Tenemos por acá al profe Pedro desde México. Qué bonito que nos estén escribiendo desde México. Vamos a estar este año muy presentes, pero cuando digo muy presentes es que vamos a estar viajando todo el año por la República Mexicana haciendo sus talleres con maestros de todo México. Y qué más, Sergio, tenemos por aquí al profe Iván. El profe Iván nos estaba contando y por aquí nos estaban diciendo que el profe Iván adquirió su comio en una promoción que tenemos de Back to School estos meses. Pero bienvenido, profe, a la comunidad Tome Digital. Ya se va a acostumbrar usted a estar conectado aquí a nuestras redes todo el tiempo. Recuerde que tiene que darle suscribirse, que tiene que darle clic a la campanita para que les lleguen todas estas notificaciones y no se pierda ninguno de estos talleres que van a ser súper interesantes este 2021. Tenemos profes desde Chiapas al profe Ulises, desde Chiapas al profe Tirso, desde Colombia, desde Cincelejo, la ronda de la ciudad de Cincelejo. Se me olvidaba contarles que tenemos también un invitado muy especial que se llama Andrés Correa, que está en la ciudad de Medellín. Y Andrés va a actuar como moderador porque Chandrajas, obviamente, aunque habla español, se le facilita más el inglés. Y Andrés es la persona que va a estar desde ahora en adelante con Tommy, que ya ha estado mucho tiempo con Tommy hace tiempo, pero no lo teníamos aquí en cámaras, pero hoy ya nos lo robamos y va a venir acá a estar con nosotros muy seguido haciendo videos en inglés para todos los profes que le interese mostrar estos videos en inglés, que le interese que tengan amigos en otros países, puede compartirlo. Eso que nosotros no sepamos inglés, al contrario, nos queremos sorprender con nuestro súper inglés fluido. Entonces, me voy a otra persona que le pongo mucho menos. Miren, yo aquí tengo profes desde Guatemala, al profe Héctor, bueno, al profe Héctor, que ya es muy conocido acá. La profe, el profe Iván, desde Colombia, Ucranamanga, desde, bueno, profe Carla, desde dónde nos escribe, por favor. Desde Durango, la hermosa ciudad o estado de Durango. Feliz año también, profe Iván, de la profe Celia, desde dónde nos escribe el profe Celia, por favor. Mire, que si hay alguna promoción, después les vamos a contar. Hoy vamos a tener solamente conocimiento, contenido para todos ustedes desde la India. Tenemos también aquí, bueno, tenemos la profe Andrea, desde Guatemala, al doctor Abraham Pedraza, desde la Ciudad de México, bienvenido, profe Abraham. Tengo la profe Leti Mora, que es una profe espectacular, desde Puebla, México, que hace unas cosas espectaculares. La vemos ahí con los Avatar, que hace clases con Avatar desde hace tiempo. Profe, un placer tenerla por acá esta noche. Y así tenemos muchísimos profes desde Risaralda, Guatemala, Petén, Guatemala, San Luis Potosí, al profe Javier, que esa foto de perfil es la más bonita que uno puede ver en un profe de la comunidad de Tomy Digital. Tenemos a la profe Sonia y, bueno, vamos a entrar ya en materia, Sergio, y vamos a traer a nuestros dos invitados, bueno, a la profe Susi. Bienvenida, profe Susi. Y a todos los que quieran escribir, recuerden, pueden escribir. Les pido un favor a todos. El acostumbrado que pide Sergio es compartamos en redes este video. Cada uno de ustedes le da a compartir ahí en su perfil, para que más maestros hagan parte de esta bonita comunidad. Vamos a darle paso a Andrés Correa, quien ya dijimos está por acá. Andrés, Andrés tiene su micrófono apagado, pero ya ahorita lo va a encender. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Buenas noches. Gracias, gracias por la invitación a Fabiana, Sergio, profes, todos. Muy buenas noches y muy contento porque veo que hay muchos, muchos profes conectados. Compartan a sus compañeros o sus colegas porque de verdad que va a ser una experiencia muy bonita la de esta noche. Así es, va a ser muy enriquecedora para todos. Y aquí tenemos a nuestro invitado especial que es Chandrajas. Voy a ponerlo por acá encima de todos para que lo veamos. Y aquí está Chandrajas. Chandrajas, buenas noches. Buenas noches, mi equipo. Buenas noches para ti. Y muchas gracias por su invitación. Es un placer hablar contigo, con mi equipo, con mi trabajo, con todos los profesores en Latinoamérica. Y gracias por tomar tu tiempo durante tu noche. Y eso es algo que realmente apreciamos, que estás tomando tu tiempo, tu tiempo de familia, y eso es algo que realmente apreciamos. Vamos a asegurarnos de que tu half an hour es más productiva con nosotros. Joe, muchas gracias por esta oportunidad. Y vamos a asegurarnos de que estamos ayudando a la comunidad de los profesores, los que están conectados con nosotros. Andrés. Bueno, Chandrajas, muchas gracias. Muchas gracias. También apreciamos tu tiempo. Chandrajas quiere agradecerles a todos también que tomen tiempo de familia, tiempo que son muchas horas de diferencia, 10 horas y media, con respecto al horario de la India. Entonces, pues aquí es por la noche en Colombia. Chandrajas está, no sé, tipo 7, 8 de la mañana en su país. Es un juego para mí, para mí, para mí es ok, para ustedes lo que puedo entender y para los profesores lo que puedo entender. Deben tener un día busy y están tomando tiempo, así que realmente apreciamos y merecemos volver a ellos con nuestros mejores servicios. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, gracias a todos también les da Chandrajas por tomar este tiempo, que sabe que muchos han llegado cansados de sus labores del día y que aún así están conectados. Entonces, aprovechémoslo al máximo, comenten, pregunten y bueno, thank you so much, Chandrajas. Thank you. Really, really appreciate your time also. Hay algo importante, digamos que para todos los maestros que están hoy conectados, este taller es muy diferente, porque tenemos a una persona que está directamente en la India, entonces, obviamente, para él es la mañana, para nosotros en la noche. Ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué un taller a estas horas de la noche, tan tarde, fuera de lo normal o de los días? Digamos que normal es en que hacemos talleres, que son los miércoles. Esto no quiere decir que, como hoy hicimos talleres, el miércoles no, el miércoles vamos a empezar con la nueva fase de talleres, va a estar muy bien, entonces no se la pueden perder. Ustedes saben, a la misma hora de siempre, no se la pueden perder, 5 de la tarde hora Colombia, 4 de la tarde Guatemala, para que lo tengan muy presente. Hoy queremos que ustedes, maestros, conozcan un poquito de cómo es la labor de un maestro en la India, y asimismo, todos los maestros que están en la India, conozcan un poquito de cómo es la labor del maestro, cómo es el día a día del maestro en Latinoamérica. Entonces, por eso tenemos a Chandrajas y nuevamente tenemos al maestro, queridísimo Andrés, también con nosotros. Así es, tal cual nos lo dice Sergio, vamos a empezar ya. Andrés nos va a hacer una serie de preguntas, pero lo ideal es que ustedes nos hagan o nos digan qué quieren conocer de las actividades pedagógicas del maestro en la India. Aunque Andrés va a ser el moderador y nos va a hacer una serie de preguntas, Sergio va a estar, como siempre, en el chat pendiente de todos ustedes, que lo que necesiten va a ayudarnos a subir las preguntas para que las veamos. Entonces, todo lo que ustedes quieran conocer de cómo se vive un día de clases, cómo se vive la pandemia, qué viene después de la pandemia en un país como India, y que nos sirva a nosotros para aplicarlo en este lado del mundo, bien puedan escribirlo ya en el chat, porque para eso estamos acá. Entonces, Sergio, muchísimas gracias y empecemos de una vez con Andrés. Claro que sí. Andrés, todo tuyo. Gracias, todo tuyo, el micrófono y empecemos. Perfecto, muchas gracias. Antes de comenzar, yo quiero darle un poco de contexto a los docentes que están conectados. Entonces, yo tuve el privilegio y la oportunidad de estar en Nueva Delhi, en este proceso de acompañar a los maestros, de conocer cómo los docentes hacían su labor en una cultura totalmente diferente en muchos aspectos, pero siempre había unos puntos en común con respecto a esa motivación del docente de ser diferente y de impactar positivamente a los estudiantes. Entonces, partiendo de ese, digamos que contexto, quiero que esto sea algo como muy conversado, que ustedes desde su conocimiento, su experiencia, sus dudas, nos puedan compartir ciertas preguntas o que le quieran hacer a chandrajas, o que quieran saber con respecto a esa dinámica, porque es que es una cultura muy distinta, desde la comida, desde las costumbres, desde la religión, pero todo eso, digamos que puede inclusive servirnos como para tomar ciertos elementos que nos puedan ayudar a nosotros a mejorar, o compartir también con chandrajas nuestros casos de éxito para que se puedan replicar en la India. Esa es la idea. Habrá algunos docentes que se estén conectando de la India también, ya algunos me están escribiendo que están tratando de conectarse, entonces que ellos también puedan conocer esa parte de acá de Latinoamérica, de cómo lo hacemos. So, Chandrajas, thank you so much, and no sé si de pronto alguno de los docentes, bueno, yo puedo leer por aquí, cómo ha sido el regreso a clases presenciales en la India. So, Chandrajas, en términos de la clases, en términos de clases, en términos de clases, después de la situación de la COVID y todo esto, cómo ha sido el regreso en la India ahora, en términos de, no de la clases, pero de la presencia. En términos de la presencia, que significa que te preguntes, Andres, en términos de clases, en términos de clases, que quieren salir de todos esos documentos físicos, por los que los profesores están circulando el contenido entre los estudiantes, que no es un buen problema, pero hay un gran escopo, donde los principios de clases pueden pensar de cambiar de clases de clases de clases, a la manera de pensar diferente. La ideal manera de comenzar es que el profesor está entrando en la clases, que empieza con una forma de grita, y un buen día, y un buen día, en términos de clases de clases. Is it something that is happening right now in India or all the people is right now starting virtually? Well, that depends. As you know, Andres, India has different states and each state they have their own government. Again, the answer is by default, no. So far, I haven't heard any school that has opened. There are a couple of schools that are thinking to revise their decision to open their school maybe by April, which is the next academic year normally in India, like from end of March or April, depending on their academic session. So far, most of the schools are conducting their classes virtually by using different platforms. But again, that's a matter of revision with the local government and then state government and then central government. Normally, how it has worked. Sorry, sorry. I'm going to go like, sorry to interrupt you again, but I'm going to go step by step so that I can go translating by parts. Ah, sure, 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 Andres. Entonces, profe Susana, la respuesta de Chandrahas y para el resto de invitados. El regreso a clases presencial en este momento en India es muy, digamos que muy subjetivo porque cada estado tiene sus normas y sus reglas diferentes. Entonces, hasta ahora él no tiene conocimiento de ningún estado que haya autorizado el regreso a clases presenciales precisamente porque el pico de pandemia en la India está muy alto. Entonces, ellos están esperando que de pronto baje un poco más para empezar de pronto de a poco autorizar clases presenciales. Pero por ahora, la fecha que el gobierno da a nivel general es un regreso más o menos en abril. Ok, súper. Por aquí yo veo otra pregunta muy interesante y dice, ¿cómo es el diseño instruccional para el abordaje de los aprendizajes? Bueno, esto ya es un poco más centrado en modelos pedagógicos y en algo un poco más profundo, pero sí sería interesante que Chandrahas nos contara que, o tú, que ya estabas ya en la India, que nos hiciera el favor de preguntarle a Chandrahas cómo es, o cómo se vive dentro de un aula de clase. ¿Cuántos estudiantes tiene un aula de clase en la India en promedio? ¿Qué encuentra si yo llegara hoy a una, bueno, hoy no porque hoy estamos en pandemia, pero en un momento normal de la educación o de la vida cotidiana? Si yo llegara a un aula de clase, ¿qué encontraría dentro del aula de clase? Creo que por ahí perdimos a Andrés, ah, no, quizá. ¿Qué encontraríamos en el aula de clase? Entonces, si no me permites, Andrés, le preguntas a Chandrahas. Claro que sí. So, Chandrahas, teacher, actor, he wants to know a little bit more about sort of the design of the, in terms of instructions for how teachers approach learning, how teachers use their tools in order to design the strategies to approach learning from students. I don't know, maybe which are the most common strategies, which are the most common tools they use when they are teaching, maybe regarding how are, obviously, depending on if it's a public school or a private school, but in general terms, what are those strategies used by teachers to design their approach to learning. And if I understood or heard Andrés correctly, maybe the gentleman, sir, was also asking about the ideal number of student count in each class. Was he asking about that? Something which I maybe understood. There was a suggestion from Fabian. Maybe that additional information, but the main question is, how is, how do they design or how is the strategy to approach learning? Like, basic strategies in order to teach students? Sure. So in India, we have, there are a couple of state boards. As I mentioned, India has different state, each state, they have their own board, like a board of education. On top of that, we have CBC that governs most of the schools in India, most of the schools. Each one of those board, they have their own syllabus, which means that in history, this is the syllabus for sixth grade student. Likewise for physics, likewise for biology and mathematics. So the ideal strategy goes in a way that each teacher is aware what is the syllabus for each one of the classes issued by or are governed by their either CBC board or if they are under the state board. So in that case, teacher is totally aware what is the syllabus for their upcoming classes. For example, physics that has 12 lessons or 12 chapters in one academic year. For example, on a grade eight, they have 12 chapters, so they can pick one. I mean, the way they are getting started is starting from basic, which means that picking up the chapter number one and then covering the syllabus on chapter number one. So they pick the syllabus that has been issued by the by by the CBC or ICIC or state government board. Since they have each one of they have they carry the physical book, they can understand, OK, this is the syllabus. The book goes to the each student as well. So whatsoever the teacher is is teaching, a student can learn either by reading the book or if the teacher is writing anything on a blackboard. So I'll pause here for a while so that you can go ahead and then I can go ahead with the rest of my content. Cool. Entonces, profe Héctor, lo que pasa con la India es que hay una estructura a nivel del Ministerio de Educación en donde tiene que haber una especie de, históricamente, siempre, tiene digamos que la instrucción desde el Ministerio y desde el CPS, que es como la organización que dice cómo se debe enseñar. Entonces, por decir, para física, en primero de bachillerato o en sexto o en, no sé cómo lo llaman en el país de cada quien, debe enseñarse esto. Entonces, tienen ya casi que el derrotero del temario que deben enseñar. Entonces, basándose en eso y sin salirse de esa estructura, pueden diseñar sus propias estrategias novedosas, metodológicas, uso de tecnología, uso de recursos creativos, pero ciñéndose a lo que les dice el Ministerio de Educación. Entonces, digamos que allí los docentes tienen un poco menos de maniobra de la que tenemos en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica, digamos que sí hay unos parámetros a seguir, pero el docente puede ser un poco más creativo y más abierto con sus metodologías. Mientras que en la India debe enseñarse a lo que diga el Ministerio. Si algún docente se sale de allí, pues digamos que puede incurrir de pronto en alguna falta y tener llamados de atención. En cuanto a la estructura interna que nos preguntan por acá, la profe Leti, por ejemplo, nos pregunta qué metodologías utilizan para las clases presenciales, pero también nos preguntaban por acá, ¿hacen uso de medios tecnológicos cuando se encuentran en el aula actualmente en estos tiempos de pandemia? ¿Qué medios de comunicación utilizan para impartir sus clases a distancia y comunicarse constantemente con los alumnos? ¿Qué nos puedes contar o ayudarnos a que Chandrajas nos cuente? Pues, profe Leti, esta es una pregunta demasiado valiosa en este momento, porque creo que es lo que todo docente se está preguntando. Entonces, pues miremos en la India cómo lo están manejando. Chandra has, right now, a teacher Leti, she wants to know regarding the hardware used, the technological means used in India before the COVID situation. Okay, they use some technology, some boards or some whatever hardware they used in order to make the class more interactive. But right now, during this situation where everything is virtually, where everything is done from home, how are teachers doing right now and what are the technological means they are using if they can't use on-site technology? How are they communicating with students from their homes? Great question, Professor Leti. Thank you so much for putting this question across. All I'm giving the answer from my experience, based on all the schools that I have visited while working with Tommy Distel and while meeting and interacting with a lot of principals virtually. Now, coming back to answer this question, of course, during the phase where everyone is operating from their home, teachers are having some tough time when it comes to make the classroom more interactive. Why? Because you can imagine a situation where teachers are using the online technology tools like Google, Meet, Zoom, they are using multiple of the technology. It's hard for them to keep the classroom more interactive. The common word that I use is that they have very noisy classroom. They are giving some instruction and students most of the time are not following. Even I can imagine if 30 students are sitting in a physical classroom, the noise appears and there are some random students sitting on back benches on a typical classroom. Here, if everyone has turned off the camera, number of pranks are going on, number of unwanted things are going on. That makes the classroom noisy, which is the common hurdle or challenges that I have heard from most of the professors. So they are thinking of a way that how we can think of or eliminating that chance. So this is where our solution comes very handy, where we provide a way through which they can not only make the classroom more interactive, but the student would be very engaged because they don't have to read the content what teachers has shared on a blackboard. The content itself would do the talking that would be filled with images and graphics. Andres, over to you. Cool. So, Prof. Letty, pues, digamos que la experiencia que en este momento están sufriendo o enfrentando los docentes en India es muy parecida a la que estamos sufriendo todos a nivel global, donde, pues, el hecho de tener 30, 40 estudiantes con cámaras prendidas, haciendo pilatunas en sus cámaras, usando los micrófonos de manera no responsable, entonces ha sido un reto en donde tienen que buscar herramientas que, digamos, que traten de mitigar el uso de pronto de la cámara y del micrófono y hacer más clases de pronto con herramientas, con aplicaciones en donde los estudiantes se concentren en ese tipo de actividades. Actividades durante la clase, no sé, de selección múltiple, de actividades donde ellos tengan que usar diferentes tipos de, no sé, rompecabezas, sopas de letras. Muchas de esas actividades que los mantengan concentrados en lo que es el tema de la clase y lo que es la dinámica de la clase y no en simplemente un lecture o una clase en donde habla, habla y habla el docente y cada quien está haciendo por su lado de manera virtual otras cosas. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Yo sí quisiera, pues, hacer el paralelo y que te lo traduzcas a Chandrajas. En Latinoamérica estamos acostumbrados a que un maestro, y no me van a dejar mentir aquí los maestros presentes, estamos acostumbrados a que un maestro pueda tener en un aula de clase hasta 50 estudiantes y que estos 50 estudiantes no tengan acceso a tecnología muchas veces en zonas rurales, que es el común denominador de toda Latinoamérica. Entonces, yo quisiera saber si esto es en la misma proporción en la India, si es en mayor proporción, y cómo afrontan de pronto los maestros el hecho de tener más o menos estudiantes, más o menos tecnología, y que nos aclare si es parecido o no es parecido. Entonces, como que la pregunta sería, poniendo el contexto de Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos más zonas rurales que urbanas en nuestro continente. Y en las zonas rurales, la concentración de estudiantes a veces es muy alta y los maestros tienen hasta 50 o más estudiantes por aula de clase y no tienen tecnología que los apoye para lo que nos contaba, por ejemplo, para evitar que se vuelva a hablar y hablar y hablar, no tienen tecnología. En la India también sucede esto o no sucede esto y es muy equitativa la educación en la India. Antes de darle la palabra a Chandrajas, pues, yo les quiero, digamos, crear una especie de contexto con lo que yo viví. Hay una diferencia muy marcada con lo que tiene que ver entre colegios públicos, la mayoría rurales, y colegios privados. El colegio privado tiene unos privilegios y unos recursos. Por lo general, la mayoría de colegios privados son colegios de los cuales son dueñas familias muy poderosas. Entonces, la familia X, la familia Y, tiene su propio colegio, invierte en su colegio, invertir en tableros digitales, en tablets, en equipos tecnológicos. Es muy fácil, o sea, es una negociación casi que cerrada, porque tienen los recursos y lo invierten en sus estudiantes. Mientras que ya lo que es público ya tiene un poco más de restricciones, entonces ahí vemos que es un paralelo muy similar acá, en donde ya los recursos para transferirlos, para poder dotar un aula de clase como debe ser, y posteriormente sostenerla, pues es complicado. Entonces, yo desde mi experiencia lo dividiría como entre los privados y los públicos, y dentro de los públicos, unos que tienen unos beneficios y unas características, digamos que decentes, de recursos tecnológicos. Hay otros dentro de los públicos que definitivamente son, o sea, es una pobreza y es una dificultad para el docente enseñar, como sucede aquí, por ejemplo, en zonas de conflicto en Colombia, en zonas muy retiradas, en zonas en donde los estudiantes casi que se tienen que sentar en el piso y el docente enseña es en una pared o en un cartón. Entonces, allí hay unas similaridades con respecto a eso. Pero entonces, Chandrajas, algunas de las comparaciones entre Colombia y Latinoamérica, en order to understand those differences, educación en Latinoamérica, en algunos casos, en relación con tecnología, en relación con el número de estudiantes, algunos de los estudiantes aquí en Latinoamérica, en rural áreas, tienen que enseñar a casi 40, 50 o incluso más estudiantes, y eso es un desafío cuando enseñando todo este tipo de estudiantes. ¿Es esto algo que ocurre en India? ¿Has dependido de la naturaleza en India? Sure, well the standard answer and risk for this question is ideally it's like 40 students in per badge but again that again depends on the nature of if it is private or public. Answering back to your question that what could be the higher limit that could go up to 100 or 120 depending on professor if for example if it is a private school where they have merged some classes that could go up to 100 to 120. On those classes maintaining the classroom protocol comes very challenging for the professors for the teachers because it's all manual work that they are doing right from right from distributing the content teaching the classroom conducting the examination it's all paperwork. Couple of schools I would say couple of schools as I've heard from your conversation those are the private schools on tier one category and with the help of a government they they are now launching like smart classroom program where and again as I said it's 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 still on very early state there are a couple of just only schools out of Milan of the populations those are having such facilities through which there are any through which they have initiated smart classroom program uh and that's something worked with their state government into that program they are sponsoring the tablet giving to the student maintaining the repository the overall idea for having such campaign is that how they can make the classroom much more interactive so that the job of the teacher could be uh not just to maintain the the physical work but they can work more on the content side so that make they can make the content in classroom more student friendly thank you thank you so much pues desde la perspectiva de chandrajas digamos que también comparte el hecho de que hay unas diferencias y por ejemplo el hecho de de tener un aula virtual unas clases virtuales 100% en un ambiente virtual pues esto solamente se da en ciertos colegios privados dentro de los miles de colegios que hay entonces ya para la gran mayoría este tipo de recursos donde pudieran tener acceso a tablets a smart boards a diferentes tecnologías pues no se da en la gran mayoría de colegios con respecto a la cantidad de estudiantes en promedio él puede decir digamos que desde su experiencia que pueden ser entre 40 pues digamos un promedio de 40 estudiantes por salón pero en en algunos en donde yo le ponía yo le decía la pregunta bueno cuál sería el máximo el peor escenario para un docente se pueden encontrar salones de entre 100 y 120 estudiantes para un docente entonces eso también es un reto pues para para un docente manejar al mismo tiempo presencialmente o pues en este caso virtual entre 100 y 120 estudiantes claro es un reto creo que es un reto en cualquier modalidad no presencial virtual híbrida semipresencial como lo quieran ver 120 estudiantes es un reto muy fuerte aquí veo una pregunta que que es es muy buena la hace la la profe iris y quiero poner un en contexto y que me ayudes a poner en contexto un poco a chantrajas antes de hacerle esta esta pregunta y y es muy muy buena aquí dice que de qué forma le han ayudado las autoridades educativas en las clases virtuales en latinoamérica algunos gobiernos han hecho convenios con algunas entidades privadas como telcos o sea con 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 entidades como claro o con entidades como de telefonía o de de internet para que los maestros tengan acceso a internet o han hecho convenios con entidades como microsoft o entidades de pronto como google y han tenido acceso a google classroom o a microsoft teams en india el gobierno ha hecho algún tipo de acuerdo o le da una ayuda al maestro para las clases virtuales durante esta pandemia so chandrajas in order to give you some context on the the reality today in latinoamérica there are some governments local or national governments that have been investing and that have been creating a strategic alliances with companies with different institutions in order to help teachers in order to help educational institutions to sort of surpass or survive or or maybe adapt to this situation right now where everything is virtually is this something that the the indian government or indian local authorities have done in order to help teachers and schools today i don't know with resources or strategic alliances like these ones that are done in latin america sure i got your question andres and thank you so much for putting this question across normally the way it's working here andres in india is that each one of their school which means that is school they have their own management team they themselves are deciding what technology they are they are going to use uh to survive to maintain their educational continuity during this pandemic uh by default answer is 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 no because there are a couple of states who have done some strategic alliance for example the state where i live and operate it's on the western side of india that's called maharashtra this state has made a strategic alliance with google so that the schools can can have g suite for education yet i'm not really sure about the commercials but g suite education is almost free but there are a couple of states uh those have uh those have done some strategic alliance with the global partners but that's not on massive scale now how rest of the schools are surviving on surviving in a way that how they're maintaining the educational continuity that's something that they are working on their own which means that their management team is figuring it out or by now they all have figured out because it's like eight to nine months since this thing is going on they are now sure which technology they are going to use or which technology for which they would they are going to maintain the educational continuity for example a group of school that has 20 branches in india and that's very common in india there are some family-owned business or a couple of old societies those are having 100 schools or group of schools located on different part of india if a central school or let's say the first school have adopted one technology and they are happy with that solution they have broadcasted that technology to rest to all the schools so again this is a matter of their individual alignment or strategic alliance with that particular provider for example if they have interacted with company x and they told to the company xer that we have 25 branches these are the number of students these are the number of teachers these many campuses domains that's something their internal discussion but this these things are very common that school management they are taking their own responsibility to maintain the educational continuity rather than relying on the government because in this this area i haven't heard any big announcement issued by the government that how they are helping schools to maintain the educational continuity so hope hope that's answer of uh of the question of uh of professor iris sure eh pues qué pasa qué pasa allí que es es estamos hablando ya de unas dimensiones eh muy diferentes a las que tenemos en latinoamérica eh con respecto al número de colegios una sola la familia puede ser dueña de veinte treinta colegios o sea es el mismo colegio que tiene veinte o treinta eh eh sucursales eh sucursales o hay grupos empresariales que son dueños de cien ciento veinte colegios entonces eh eh digamos que por lo que por lo que percibido y por lo que complemento con lo que lo que viví en la india los los estados los estados de la india son muy independientes entonces eh digamos que no es tanta la ayuda de un gobierno central en donde dice para estos estados estos recursos y esto y vamos a ayudar acá y vamos a hacer esto sino que cada estado desde su propia administración y desde su propia iniciativa busca esas alianzas estratégicas chandrajas nos pone un ejemplo de uno de los estados de la india que lo que hizo fue buscó por iniciativa propia alianzas con google entonces fue ese reunión invitó a google y con con la gente de google diseñaron una estrategia que empezaron a replicar en su colegio principal y de allí a a dispersarlo por los diferentes eh sucursales de 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 sus colegios entonces esto con respecto a los grupos grandes de colegios y ya los que son independientes más pequeños pues buscan hacer esas alianzas y esas y esas eh digamos que búsqueda de ayuda de manera independiente eh desde lo que percibe de chandrajas eh prefieren no digamos que esperar a que el gobierno o buscar a que el gobierno les ayude sino que prefieren por iniciativa propia diseñar y y buscar otras opciones que les permitan sobrevivir ok perfecto para cerrar ya para no hacerlo tan largo este 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 conversatorio y dejar a chandrajas que inicie su día y a todos los profes que nos están viendo que descansen ya después de un día de trabajo o el último día de vacaciones o su día de vacaciones no sé hay una pregunta muy buena y es del profe carlos tax velasquez que dice el sistema híbrido o mixto será muy funcional para el ciclo escolar 2021 quiero saber o quiero que lo pongas en contexto y le digas a chandrajas que en latinoamérica por recomendaciones de de entidades como el banco interamericano desarrollo o entidades como la OMS han han recomendado que simplemente un sistema híbrido de clases en la india van a implementar esto él sabe si van a empezar a hacer un un regreso paulatino clases durante este 2021 cómo va a ser ese regreso paulatino o no se ha hablado nada de esto que nos cuente un poco más acerca de ese retorno a clases que tiene programado la india o que tiene programado el gobierno de la india para ese regreso a clase las autoridades encargadas del tema no te no te escuchamos tienes el mío puesto perdón profe carlos como le decía ahorita chandrajas en una de sus primeras intervenciones si va a ver se ha hablado de un retorno a clases más o menos en abril pero entonces preguntémosle con respecto a ese sistema híbrido ese sistema mixto de virtualidad y presencialidad pues para ver ellos como lo ven desde la india si podría hacer algo que pueda servir entonces chandrajas el carlos a would like to know a little bit more if you have any information regarding and here in latin america and there has been a recommendation from a different institutions in order to it have this like coming back to school coming back to uh physical and on-site classes but like in a sort of a mixed way or hybrid way where it's not hundred percent physical class and it's not hundred percent virtual it's like a mix of both so let's suppose i don't know if they have to go five days a week maybe three days could be virtually and two days could be uh on-site classes is this something that has been discussed uh for this semester of two thousand and twenty one in india good question uh professor carlos uh what i've heard andrews in news and by interacting with couple of schools here the way they are going to allow to have the physical learning that depends on a grading system which means that the first they are going to allow the student those are into the higher grade uh why from like let's say from 9th to 12th the grading system in india like it starts from class one it goes to class 12 so they are going to pick those students those are belonging from that classes from 9th up to 10th 11th and 12th and then based on how that the situation is is coming back on us they are going to think of the strategy whether they are going to allow the students those are belonging from grade one to it again that depends on which state and from which states predominantly the reason why i see this logic a good logic is because if the students those are uh into their 13 or 14 years office they could have a better immunity compared to the student i mean student those are on younger age compared to 12 or 13. so with that logic there are a couple of schools those have already allowed students those are those are studying on those grade and then based on you based on i mean how that corona situation is coming back on us they are going to make a strategy now okay everything is going well for next four weeks now it's time when we can think of allowing the students from grade six to eight so and and so forth again if the situation is not treating us well then maybe they can think of synchronizing that but yes the answer is just now the schools are already revising their strategy they're allowing the students but not in hybrid way well of course it's a hybrid way but not in a way that there would be alternate classes or like come on monday come on wednesday or friday rather than they're having a approach that they are going to allow the student those are having on higher grade and then based on as i mentioned how that situation is is reacting they are going to adopt a strategy likewise cool so profe carlos digamos que es algo es algo muy 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 particular lo que nos explica chandrajas porque lo que la idea que tienen el plan que tienen es digamos que no tanto como el híbrido de nosotros en latinoamérica que es un híbrido de partámoslo en parte presencial parte virtual y vamos yendo como en esa mezcla sino que lo que tienen pensado es en principio que las clases presenciales sean solamente para estudiantes de noveno décimo once y doce o sea los años de como ya terminando el colegio que son estudiantes más o menos desde los 14 15 16 17 en adelante esos estudiantes van a ser los primeros en vivir la presencialidad y dependiendo de cómo esto evolucione pues entonces van a empezar posteriormente a dejar salir y a dejar ir a clases presenciales a estudiantes de años inferiores la lógica que les da el gobierno es que por por los datos recogidos allá y por su experiencia recogida ya esta población entre los 14 y los 20 años es población que ha sido como más inmune o con más fácil de recuperarse del virus entonces los van a poner como conejillo de indias es lo que lo que tengo lo que le entendía a chandrajas entonces los pondrán a exponerse y a ver cómo evolucionan pues si les va bien y logran adaptarse van soltando otros años anteriores y si de pronto tienen alguna dios no lo quiera alguna situación grave pues son muchachos que se van a recuperar más fácil y vuelven y guardan a los estudiantes and additional thing andress is that all those schools those are thinking to allowed or they have already allowed they are maintaining the sop that's called standard operation process which means that each one of them they have to bear the masks a hand sanitizers and social distancing even if they are into their school premises they have to follow those sop uh those are the guidelines issued by the ministry of health affairs so teachers student non-academic teachers they have to put their mask uh hand sanitizers and all those medical facility would be available into that school then only such things would be allowed of course these are the by default things as a global protocol once it has been met then only students and teachers are allowed to come back to their regular schools so hope this can be helpful for our teachers as well absolutely y carlos creo que también es importante y chandrajas quiere hacer la claridad que que está este retorno a clases paulatino o por grupos de edades independientemente sea que sea público sea privado o independientemente sean jóvenes o más o no sé las edades que hayamos mencionado siempre tienen que cumplir con el sop el standard of operation el standard operation procedure o sea las las hay lo que decimos aquí todos los días los protocolos de bioseguridad básicos esos protocolos de bioseguridad todos tienen que ser estudiantes que usen su tapabocas en el aula de clase tienen que ser estudiantes que lleven que tengan su uso antibacterial que tengan el distanciamiento social o sea todos los los protocolos que establece el gobierno deben hacerse entonces creo que es muy muy válida la claridad porque no es venga saquemos estos muchachos a que se expongan al virus y después entonces miramos cuál es el retorno no hay un proceso con unos cuidados y protocolos de bioseguridad que obviamente van a permitir que que les den unas pautas para ver cómo van volviendo gradualmente a la presencialidad ok super bueno no lo queremos alargar más de verdad que un honor chandrajas tenerte aquí con nosotros hablándole a los maestros latinoamérica de cómo es la realidad en la india de que nosotros hemos tenido aquí invitados de países latinoamericanos pero nunca hemos tenido un invitado de un país tan lejano y que aparte de eso por aquí también te están diciendo o están diciendo que es una excelente estrategia la que están implementando en la india entonces mira que todo lo que ustedes o todo lo que tú nos trajiste hoy para contarnos nos suma a todos nosotros y esperamos que algo de lo que te contamos de nuestra realidad les sume a ustedes en la india igual sé que te tendremos por acá más adelante en próximas ocasiones entonces andrés por favor despide a sandrajas con un fuerte abrazo y agradeciendo toda toda nuestra y toda la intervención y todo lo que nos enseñó hoy claro que sí pues no primero digamos que muchas gracias a todos gracias profe eduardo javier a iris a a la profe leti bueno y a todos los que han participado muchas gracias chandrajas thank you so much it has been as fabian was saying an honor a pleasure that you have been with us tonight thank you from all the messages that we can see from our teachers for your input on on this and we hope that we have more of course this conversation también los docentes que pues obviamente esta es la primera vez para las posteriores ocasiones programense con otros compañeros invítenlos si como les dije esto es esto es una conversación muy transparente y si necesitan los contactos por el contacto mío y quieren saber algo más de la india de la experiencia mía en la india quieren ver fotos de cómo es una clase y yo dictando una clase en inglés a profesores en hindi créanme que es es invaluable esa experiencia de todo eso se aprende y que también los docentes de la india tengo muchos amigos si ustedes tienen fotos y ustedes tienen historias de docencia agradables pues qué bueno porque construyamos esa comunidad no sólo en latinoamérica sino a nivel mundial y quien quita que después de pandemia nos vamos a dar clase a la india perfecto thank you so much andrews fabián en serio for having me it's really a pleasure and to interact with all the professors and we are glad that our experience is going to help each one of the professors as andrews mentioned during the coming days will certainly would be in better position to address more and more questions however our social media platform is already open you can have my idea which is ceasing at tommydigital.com if you want any personal assistance and or if you have any person who is looking for such assistance in asia or india certainly feel free to let us know so once one more time thank you so much for making your time out of your uh precios evening we truly appreciate it coming forth will certainly make such sessions more interactive as andrews mentioned filled with images graphics that he's teaching the class eating some local indian food so that's something we can think of having on following session thank you so much profe héctor susana muchas gracias por su activa participación y bueno entonces chandrajas también se ofrece por si necesitan cualquier información o cualquier consejo no sé más que bienvenido entonces feliz noche para todos muchas gracias chao muchísimas gracias andrews tenía el micrófono ahí apagado muchísimas gracias por tu colaboración bienvenido de nuevo al equipo aquí de tommy vamos a tener a andrés haciendo muchos muchas talleres formaciones maestros él él se le encargaba hacer todas estas estos mismos talleres en inglés entonces lo van a ver mucho en los canales en los canales nuestros en el canal de facebook de pues que tenemos nosotros en en inglés en el canal de youtube que también vamos a tener una sección ahora de talleres en inglés de formaciones en inglés para todos ustedes que tienen o que dictan en inglés materias en otro idioma andrés nos va a ayudar muchísimo para estos temas y pues no nada andrés mil mil gracias por toda tu ayuda bienvenido y por acá nos estaremos viendo mucho más bendiciones de noche para todos descansen vale gracias por aquí no faltaba nuestro amigo sergio marulanda que también se tiene que despedir de todos y es correcto maestros muchísimas gracias por su participación tan activa de verdad que nos sorprende mucho que ustedes estén acá conectados a esta obra sabemos que todos los que están en latinoamérica pues ya está están un poquito tarde entonces muchísimas gracias por estar conectados con nosotros tengo dos abiertos parroquiales muy importantes uno es que mañana a las 4 de la tarde a la colombia iniciamos las capacitaciones iniciamos las formaciones de uso de producto vamos a iniciar con plataforma de tomita nuevamente cómo crear clase cómo compartir las clases entonces los espero muy conectados por donde por el el grupo que tenemos en facebook que se llama formaciones tome búsquenla allí formaciones tome se unen a ese grupo vamos a tener todos los materiales todo el material y con diferentes temáticas cada semana y el segundo la próxima semana el miércoles obviamente el taller normal como siempre como todos los miércoles vamos a iniciar esta nueva fase no se lo pueden perder ya saben a las 4 de la tarde guatemala y méxico 5 de la tarde colombia ahí vamos a estar todos muy pendientes de este taller o pues listo mil gracias sergio por todos tus avisos gracias profes y una feliz noche gracias por estar por acá y bienvenidos de 2021 chau chau gracias chau 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 Gracias.